Y bueno para toda la gente, con la sabrosa, y los comienzos de mi ser así, para que vayan mis doces, oh Oye colega, no te asustes cuando veas, oye colega, no te asustes cuando veas Alana quedan tomando cañía, alana quedan tomando cañía Recuerdo de mi país, mi hermano, recuerdo de mi país, mi hermano Si, 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 no, 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 si, 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 tu mando cañía Si, 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 no, 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 si, 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 tu mando cañía La sabrosa para ti Oye colega, no te asustes cuando veas, oye colega, no te asustes cuando veas Alana quedan tomando cañía, alana quedan tomando cañía Pero que si, recuerdo de mi país